La gente evangélica o cristiana Es especialmente el evangélico Pero ese tipo que se hace evangélico solo para comerse Todas las hijas del pastor son las más ricas Entonces se hace evangélico solo para comerse a la hija del pastor Así que este es mi mansión Salud, Julián Salude, y le robamos un poco la secultura como todo debe ser Salud, Julián 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 ¡Gracias!